la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer en la enseñanza que me comprometo a seguir y el de esperanza que me atrevo a confesar nada me impide recibirla nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla estoy aquí para leerla oírla y vivirla diariamente amén señor santo habla nuestras vidas por favor bendícenos según hoy necesitamos señor nada y nadie te lo impida habla trasciende nuestro ser señor y bendícenos te lo pedimos en Cristo Jesús amén desde la semana pasada hermanos iniciamos una nueva serie de mensajes basados en una carta la carta de Judas así se llama la carta de Judas y la serie se llama sin importar nuestro nombre cumplamos con una misión leímos los primeros versículos de la carta la carta solo tiene un capítulo o más bien no tiene capítulos tiene solo versículos y leímos los primeros tres que dicen así lean los conmigo si gustan ahí está en la pantalla el texto Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios padre y guardados en Jesucristo misericordia y paz y amor o sean multiplicados amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros y exhortandoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Judas uno al tres debo decirles que vamos a tardar en estos mismos versículos otras otros sermones más de miércoles porque la verdad es que tiene muchas enseñanzas para nosotros y hasta aquí la vez pasada estudiamos una una parte de estos versículos los seguiremos leyendo los tres pero pero abordaremos solamente una porción pequeña porque tiene una enseñanza importante para nosotros pero déjenme introduzco de esta manera había un hombre que se llamaba Héctor pero por un problema de lenguaje no podía pronunciar su nombre y cuando le preguntaban cómo te llamas él decía Héctor Héctor cómo te llamas me llamo Héctor no podía decir Héctor cansado de sufrir esa vergüenza pidió a un amigo que lo acompañara al registro civil a cambiarse de nombre y después de hacer todos los trámites su amigo le preguntó y cómo te pusiste y él dijo Víctor me puse Víctor por supuesto es una historia que pretende ser graciosa si no lo es mucho nos disculpe usted ahora bien lo que quiero decir con esto es que no todo el mundo está contento con su nombre algunos incluso se molestan mucho con su nombre cuando encuentran que el significado no es tan lindo o no corresponde a su personalidad de quien lo lleva pues como dijimos la semana pasada resulta que en el nuevo testamento hay una carta hermosa y llena de enseñanzas que lleva el último nombre de la biblia que jamás un cristiano quisiera llevar judas usted no le pondría a su hijo judas algunas biblias llaman a este libro a esta carta la carta de san judas apóstol o la epístola de san judas desde la semana pasada iniciamos una serie de estudios en la que esta serie en la que podremos perdón en la que aprendemos algunas cosas muy importantes sin importar nuestro nombre así podemos decir la definición de la enseñanza de esta serie sin importar nuestro nombre cumplamos con una misión bueno si a ti te pusieron judas que remedio pero más allá de tu nombre cumple una misión ahora lo dijimos la semana pasada en aquel momento histórico cuando a judas le pusieron judas a este judas que no es iscariote el judas de la carta no es el traidor por supuesto que no pero cuando le pusieron judas no había ninguna historia que lamentar no su nombre era un nombre cualquiera es después de judas el traidor que el nombre digamos se maldice o no sé cómo decirlo pero el nombre llega a ser feo pero sin importar nuestro nombre cumplamos una misión como te hayan puesto como te hayan puesto cumplamos una misión sigamos adelante con el estudio de toda esta carta pero por supuesto abordaremos algunos versículos de los que hemos leído esta fue la enseñanza de la semana pasada honremos nuestro apodo se acuerdan dijimos eso honremos nuestro apodo más importante que cómo nos nombramos cómo nos nombraron nuestros padres es saber cómo nos nombra dios el apodo que le ponen a una persona es en ocasiones describe sus atributos en ocasiones sus defectos en el caso de judas él mismo se llama siervo de jesucristo por eso digo honremos nuestro apodo más importante que lo que significa nuestro nombre es entender lo que significa nuestra fe eso que a quien creemos a quien seguimos es más importante que el nombre más importante que la historia de nuestro nombre es la historia que nosotros escribimos en pos de nuestro apodo o sobrenombre yo les platicaba que yo nunca supe el significado de mi nombre hasta la edad adulta que busquéis sin Gilberto significa flecha brillante pero si sé lo que significa siervo de jesucristo y eso es lo que quiero ser más importante que lo que dice mi identificación mi credencial de lector o pasaporte es importante con que dios reino verdad y fe me identifico yo esa es la identificación más importante de todas ahora más allá de nuestro nombre entonces honremos nuestro apodo y cumplamos con la misión y hermanos míos ustedes y yo tenemos un apodo bellísimo todos ustedes y yo tenemos apodos bellísimos somos cristianos somos santos somos mayordomos somos discípulos somos hijos de dios somos ovejas del buen pastor somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para anunciar las verdades porque la iglesia de cristo es el verdadero pueblo de dios de este tiempo porque no hay pueblo de dios formado por personas inconversas los que no han creído en cristo como salvador los que rechazan a cristo como el mesías y salvador no son pueblo de dios es pueblo de dios a todos aquellos que creemos en cristo le entregamos nuestra vida eso es el pueblo de dios y en este tiempo que vivimos el pueblo de dios es la iglesia de cristo de cualquier nacionalidad sean mexicanos sean ingleses sean sean japoneses sean coreanos chinos judíos palestinos si hemos creído en jesucristo he ahí el pueblo de dios más allá de nuestro nombre honremos nuestro apodo somos pueblo de dios somos piedras vivas en el edificio del de dios somos templo del espíritu santo esos son nuestros apodos honremos eso que somos por la gracia de dios más allá del nombre bueno lindo o feo que nos hayan puesto nuestros padres esa fue la enseñanza de la semana pasada pero aquí la enseñanza de hoy honremos nuestro ministerio la semana pasada dijimos honremos nuestro apodo ahora les digo honremos nuestro ministerio miren judas como en toda carta de aquella época me refiero a judas el escritor como en toda carta de aquella época se identifica como el autor de la epístola así comienza diciendo yo judas y al hacerlo nos da los siguientes detalles de su identidad ya leímos el texto pero ahora desglosémoslo su nombre de pila nos lo dice dice judas luego su identidad espiritual siervo de jesucristo luego su relación con la comunidad de fe hermano de jacobo ahora jacobo era como el líder de la de la iglesia en jerusalén era como el líder hay evidencias en el libro de los hechos y donde quiera que era como el líder de la iglesia jerusalén cada vez que hubo alguna situación ahí él se paraba y a ver tranquilos todos y no sé qué era el líder y judas se identifica con la comunidad de fe diciendo soy hermano de jacobo su motivación dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación y una motivación ama ama a los cristianos a los que les escribe a una serie de iglesias que no identificamos exactamente a quienes era pero le escribe a un grupo de iglesias y su motivación es el amor tiene solicitud tiene intención de hablarles de la salvación y su tarea también la define dice me ha sido necesario escribiros exhortandoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos su su carta es una carta de enseñanza disciplinaria de enseñanza teológica su intención es sanar la doctrina que no se desvíen que no permitan que las falsas falsas enseñanzas falsos evangelios falsos profetas falsos apóstoles es una carta pertinente para nosotros el día de hoy que no permitieran que contaminaran la iglesia es así como se identifica desde el principio en todo en todo esto hay dos enseñanzas muy importantes que abordaremos el día de hoy con dos preguntas la primera pregunta es esta ¿Quién es este Judas? ¿Quién es Judas? Ya usted sabe que no es Judas Iscariote no es el traidor que con un beso entregó al maestro no es no es él no pudo haber escrito una carta se ahorcó y por ahí anda una disque carta de Judas es mentira esa carta esa perdón ese evangelio es mentira es lo escribió un gnóstico en muchos años después del Señor Jesucristo de que ya había recitado el Señor Jesucristo y que habían sido la iglesia pero ¿Quién es este Judas? La respuesta nos lleva a la siguiente en las siguientes enseñanzas hermanos míos honremos nuestro actuar aquí la idea es honremos nuestro actuar ahora les digo para identificar al autor de la carta debemos recorrer este camino déjenme guiarles por algunos versículos que nos van a dar pistas para saber quién es este Judas uno de los hermanos del Señor Jesucristo se llamaba Judas les leo Mateo 13 55 no es este el hijo del carpintero cuando Jesús predicó en donde había crecido dice la gente no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas tenía un hermano Jesús Judas también un hermano Jacobo como con el que se identifica Judas y que era líder de la iglesia en Jerusalén y también tiene un hermano José y un Simón esto está en Mateo 13 55 ahora hay personas que dicen no no es que aquí no se refiere hermanos en la carne se refiere a primos hay una palabra griega para decir primo se refiere a parientes hay una palabra griega para decir parientes también palabras arameas y hebreas para decir primo pariente aquí dice hermano la Biblia dice hermano eran hermanos hijos de María y de José María tenía otro hijo llamado Judas otros a Jacobo otro José otro Simón otro texto aunque los hermanos del Señor no creían durante su ministerio en el Señor después de su resurrección se convirtieron y fueron líderes de la iglesia más en otro sermón les leeré los textos en donde se manifiesta claramente que los hermanos del Señor Jesucristo no creían en él cuando estaba en su ministerio pero creyeron después mire cómo dice ahora por favor este texto de Galatas 1 19 se los leo no tenemos derechos Pablo está defendiendo su ministerio y dice no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas aquí se menciona los hermanos del Señor como líderes es un hecho que estos hermanos del Señor hijos de María y José hermanos en el sentido humano terreno porque es evidente que el Señor Jesús pues no era hijo de Dios mismo pero pero se menciona aquí estos estos hijos de María y de José como hermanos del Señor y es evidente que cuando la iglesia cristiana ya sigue adelante ellos son líderes en la iglesia esto está en primera Corintios 9 5 pero también dice Galatas 1 19 pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor y aquí apóstol no se refiere precisamente a uno de sus discípulos de los doce sino a un líder de la iglesia este Jacobo que evidentemente posteriormente después de haber sido un incrédulo se convierte la aparentemente este cambio en la vida de Jacobo hermano digamos hijo de José y María hermano del Señor aparentemente se convierte cuando vio al Señor resucitado dice la palabra después apareció porque Jesucristo se apareció y ha resucitado diferentes personas y dice después se apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí son palabras de Pablo primera Corintios 15 7 al 8 por estas y otras evidencias que sería extenso analizar podemos decir lo siguiente hermanos míos Judas el autor de esta carta que estamos leyendo es uno de los hermanos del Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador es un hijo de María y de José que creció seguramente con Jesucristo como su hermano mayor Jesús era el mayor de ellos la vida dice que era el primogénito de José y María no dice que era el unigénito la vida dice que Jesucristo nuestro Señor es el unigénito del padre el unigénito de Dios pero de María no era no fue el primogénito perdón no fue el unigénito ni de José fue el unigénito bueno no era hijo de José pero pero si nació a través de María es decir este Judas que nos escribe esta carta es un hermano del Señor Jesús hijo de José y María esto nos lleva algunas enseñanzas importantes muy importantes y trascendentes Judas no utiliza su relación con el Señor para sacar provecho o lograr credibilidad no dice en su carta Judas el hermano del Señor soy hermano hijo de María y de José como la ven crecí con el Señor no de hecho si hubiese hizo dicho eso hubiera tenido que pedir perdón y por cierto no creía en él cuando comenzó su ministerio por cierto me fue muy difícil creer que mi hermano mayor que alguien que estaba ahí con nosotros que comía con nosotros me fue muy difícil creer que él era el Mesías me fue me fue choque en mi cabeza no pude entenderlo a un principio después lo entendí pero no dice dice no se identifica como el hermano del Señor dice hermano de Jacobo nos deja entrever el asunto porque porque la gente también sabe quién es Jacobo y también sabían que era hermano del Señor no utiliza su relación con el Señor para sacar provecho o lograr credibilidad se identifica como hermano de Jacobo porque era líder de la iglesia de Jerusalén Jacobo y esto le daba testimonio de su trabajo Jacobo es como mi jefe si quieren ustedes saber más de mí quieren quejarse pues vayan con él porque él es el líder de la iglesia en Jerusalén pero no dice por ningún lado soy hermano del Señor Jesucristo nuestro nuestro Señor nuestro Rey no dice eso peor aún se llama siervo del Señor se llama a sí mismo siervo de Jesucristo porque eso es lo que es y no quiere hacer uso de influencias que no merece porque digo influencias que no merece porque hermano las influencias de familia no las merecemos no las merecemos si soy hijo de una persona muy importante no lo merezco nomás soy hijo de él por suerte nací hijo de él pero no hice nada para que esa persona que es mi padre sea muy importante o lo que sea no no las 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 como se dice las circunstancias familiares no las merecemos es lo que me tocó es donde nací no hice nada para ser hijo de esa persona nomás que Dios lo decidió él no hizo uso no quiso hacer uso de influencias que no merecía puede ver usted las enseñanzas tan claras que hay aquí en esto hermanos míos demostremos quién somos por nuestro trabajo cuando una persona tiene que decir no sabes quién soy yo yo soy hijo de fulano de tal o soy el pastor de no sé dónde o soy el encargado de no sé qué o soy al que nombraron no sé qué cosa cuando alguien tiene que hacer eso sabe que quiere decir que su autoridad y su trabajo no sirven para mucho uno no tiene que andar presumiendo de esas cosas demostremos quién somos por nuestro trabajo que se note quién somos que que el respeto que nos tengan no le hemos ganado por nuestro trabajo la autoridad no se no se consigue gritando ni exigiendo ni confrontando a las personas que no sabes quién soy no se consigue así para nada se consiguen con trabajo con esfuerzo con amor con servicio él es este es un líder de la iglesia juda es un líder de la iglesia una persona que sirve a otros que pastorea a otros que enseña a otros está preocupado por por las influencias negativas que están penetrando en la iglesia y él quiere resolver eso en este grupo de iglesias a las que le escribe esta pequeña carta y lo que presenta como autoridad como identidad de su trabajo no utiliza su relación con el señor utiliza su sumisión al señor siervo de jesucristo dice judas siervo de jesucristo no dice hermano del señor jesús ojo con eso de tengo cuidado mi hermano no siervo de jesucristo quieres hermano quieres ser respetado en tu trabajo en lo que sea que haces sirve ser un siervo demostremos quién somos por nuestro trabajo cumplamos con nuestra misión siendo bendición en la iglesia de cristo además identifica como hermano de jacobo un líder de la iglesia él es mi jefe trabajo con él lo conocen es mi hermano si se han oído de mi hermano y y de repente dice pues tengo un hermano que sirve pues soy yo ese soy yo ese que también ando aquí metido en este asunto quiero servir al señor por el por la manera como se dicen sus nombres es muy probable que era el menor no sabe no sea ciencia cierta pero muy probable porque dice jacobo jose simón y luego judas es probable que hay un orden ahí cumplamos nuestra misión siendo bendición en la iglesia de cristo sirvamos así es como demostramos quién somos no gustemos no busquemos prestigio ni poder busquemos servicio eso busquemos servicio ser servidores no demandemos sumisión que otros se nos someta no demandemos sumisión seamos humildes nosotros y sumisos al trabajo bajo la autoridad del señor siervos de jesucristo es lo que mejor nos debe definir y no que lo digamos sino que lo hagamos más allá de la familia a la que pertenecemos recordemos que pertenecemos al señor más allá de la familia a la que pertenecemos recordemos que pertenecemos al señor les cuento una experiencia que tuvo mi hijo el y cuando era joven aquí a nuestra iglesia bueno sigue siendo de nuestra iglesia y sigue dirigiendo ministerios y trabajando pero cuando estaba acá y jovencito pues dirigía la alabanza componía canciones dirigía también cosas de teatro y y a veces predicaba a veces de muy pequeñito este ya tenía esa habilidad para predicar ha crecido enormemente ahora que está ya en el seminario y demás pero pero desde desde muy joven tenía esa habilidad y a veces me me suplió me llegó a suplir en en sermones y demás y resulta que un día nos contó él con dolor un poco en su corazón que había un joven que le dijo tú no eres nadie tú solamente eres porque eres hijo del pastor pero por ti mismo no eres nada y él se sintió un poco así no sé yo yo creo que él ha ha podido como se dice superar eso porque porque ha demostrado que no es así es les contaba el otro día no que fuimos a una actividad de varones varones padre hijo era una actividad de puros hombres 400 algo así de más de hombres pero todos tenían que ir con su padre o con su hijo es decir no había ningún varón ahí solo ningún joven ahí solo no había nada había padre e hijo y bueno como él y yo somos padre e hijo nos invitaron a predicar y bueno allá en texas yo soy algo conocido me han invitado a varias cosas a ese congreso he ido unas cuatro veces al congreso de varones y he ido a otras actividades y me invitan y demás y me conocen y bueno cuando fuimos y predicamos hay gente que nos va y nos pide una fotografía y saludos y gratitudes pero llegó una persona muy efusivamente me dice pastor 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 necesito un favor necesito un favor yo pensaba que me decían una foto conmigo o me firma aquí mi bilia yo que sé o un libro suyo que tengo me lo que no me la autografía o me lo puedo autografiar es muy emocionado me dice pastor pastor le digo sí y me dice cómo consigo a su hijo para que vaya a mi iglesia nos reímos después a yo porque yo pensaba que me iba a decir algo de mí me dijo de mi hijo y pensaba después a yo le importé un comino yo a él lo que le importaba era el y quería invitarlo a él no sé qué lo digo con gozo con alegría por supuesto esta experiencia oiga no más allá de la familia en la que pertenecemos recordemos que pertenecemos al señor y cuando recuerdas eso y cuando eres un siervo de dios entonces no importa quién es tu papá tu mamá importa quién es tu dios y entonces entonces trasciendes y entonces es eres una persona que deja huella por por a quién sigues más allá de por la 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 heráldica más allá de la sangre azul roja verde o violeta que puedas tener más allá de eso así que hermano mío si le he llamado a esta enseñanza o este es su punto verdad le he llamado honremos nuestro actuar que sea nuestro actuar que que interesante judas no utilizó el ser hermano del señor como una como un arma para ganar credibilidad o para que hubiera sumisión de las personas en segundo lugar honremos nuestra bendición honremos nuestra bendición miren se lo explico de que quiero hablar aquí el nombre de judas es muy hermoso significa algo hermoso y agua es alabado dios es alabado jehová es alabado eso significa el nombre judas no está feo y deciona feo porque sabemos de qué se trata ahora se usa la palabra judas para referirse a un muñeco que se hace una tradición religiosa y se usa judas para hablar de un traidor pero el nombre significa dios se ha alabado seguramente se lo pusieron sus padres como una manifestación de alabanza a dios nació este chamaco y dios se ha alabado dijeron era una era un acto de gratitud a dios ahora bien se trata de una circunstancia en la que el niño en cuestión no decide nada él no dijo quiero que pongan dios alabado no él no decide nada el son ignorante en ese momento no sabe nada de la vida le ponen el nombre que quieran los padres a él solo lo llamaron así y punto pero al nacer y al crecer y al saber lo que significa su nombre pudo entender este judas pudo entender que quienes lo nombraron así amaban y alababan a dios pudo entender que su nombre es un símbolo de la educación que le estaban que le habían dado eran gente que adoraba a dios eran gente que alababa a dios y que entendía que un hijo era una alabanza a dios y él pudo entender eso y también se trató de un desafío a honrar la fe de la familia la fe de esa familia que le educó y que le nombró así dios es alabado eso nos ayuda a tomar decisiones independientemente de nuestro nombre y de nuestra condición de familia independientemente de si mis padres eran como jose y maría o si no eran así independientemente si me llamo muy bonito mi significado de nombre está bien gacho como sea honremos la bendición de haber nacido porque dios es responsable de ello y tiene un plan aunque mi nombre se tenga un significado horrible si me pusieron nombre es que nací si ahora mismo tengo un nombre es que nací que soy alguien en esta tierra y en eso tuvo dios que ver dios es responsable de eso por eso honremos esa bendición el nombre que tengas no importa qué nombre tenga esculapio irineo teodosio gilberto el nombre que tengas y su significado que quieras honra la bendición de haber nacido porque dios es responsable de ello y tiene un plan y el que te hayan puesto un nombre significa que naciste que estás aquí y que tu vida tiene sentido por el que te creo vivamos las enseñanzas de la palabra porque con ello también somos bendición a quien nos han educado más allá de si los que me nombraron tenían una educación cristiana y no tienen una educación cristiana de calidad sana doctrina y demás o no honremos la palabra de dios porque con ello también somos bendición a quien nos han educado si nací si tengo un nombre es que nací y si nací es que nací en un contexto determinado aún siendo huérfano tengo un contexto determinado quien me adoptó o las personas con que vivo las personas con las que convivo si nací dios me puso en esa comunidad sea familia sea sea al iglesia ahora porque aquellos que no tienen la dicha de seguir contando con su padre madre tienen su iglesia en donde hay padre madre tíos tías hermanos amigos vivamos las enseñanzas de la palabra porque con ello somos bendición a quienes nos han educado también o a quienes están alrededor nuestro y en la iglesia y educación cristiana también y además aceptemos el desafío a ser llamados siervos de dios qué lindo nombre no siervos de dios siervo de jesucristo dice judas siervo de jesucristo y es su hermano él o digámoslo así era su hermano él entendió de repente de pronto entendió no eso de ser hermanos es otra cosa él viene del cielo él llegó del padre él es hijo de dios nació a través de mi madre maría pero pero eso de que seamos hermanos sería demasiado sí en el sentido aquí social humano pero en el sentido real yo soy su siervo y él es mi señor que qué impacto me da a mí entender eso yo yo lo entiendo eso fácilmente yo no yo no nací en judía no soy hijo de maría ni nada eso soy soy acá un gentil un gentil acá aunque por ahí en internet anda tratando de convencerme de que la pido gutiérrez viene de los judíos de no sé qué no sé cuál me importa un comino sostellos somos 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 judíos espirituales porque creemos en cristo somos descendientes de abraham porque creemos en cristo no tiene que ver con sangre ni etnia ni nada eso tiene que ver con espiritualidad pero si si nacimos y estoy en esta tierra yo yo es lo que estaba explicando yo yo por dios jesucristo el señor el hijo de dios nació del cielo él él fue puesto en el vientre maría sólo para nacer por eso nunca llamó a maría madre le llamaba mujer ni fue hijo de jose el es hijo de dios maría fue el medio para nacer pero él es hijo de dios así es que pero imagínese ese 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 hombre creció con jesús y de repente entiende este este es otra cosa este no es normal como nosotros si es un hombre porque si era hombre 100% pero este viene del cielo este es el señor es el mesías prometido es el todo poderoso es que creó el universo por él fueron creados todas las cosas que voy a llamar que voy a andar presumiendo de que soy su hermano es soy siervo de jesucristo me encanta me hace llorar esa idea es un testimonio tremendo de de que de que los primeros cristianos entendieron que jesús era el hijo de dios aquí vemos aún a uno que era justamente un hijo de maría y jose y que lo entiende a perfección y por eso nunca dijo soy hijo de soy hermano del señor jesús él se dijo soy siervo del señor jesús así que hermanos míos más allá de nuestro nombre edifiquemos una vida cumpliendo un ministerio más allá de nuestro nombre edifiquemos una vida cumpliendo un ministerio hagamos actuemos seamos sirvamos amemos proclamemos enseñemos hasta que sea claro que somos siervos de jesucristo y que nunca tengamos que que andar exigiendo eso que nunca te andamos tengamos que andar de 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 autoritarios diciendo que no sabes quién soy yo soy el pastor de la iglesia si un día hago yo eso por favor tiene derecho a darme una bofetada si un día yo me pongo así de payaso y de insolente diciéndole usted que no sabe quién soy soy el pastor de un día que haga yo eso tiene derecho le doy permiso deme una bofetada para sacarme de mi insensatez espero creo que nunca lo voy a hacer ahora mismo estoy enojado con la simple p con la simple idea de hacerlo pero pero cuidado con eso más allá de nuestro nombre edifiquemos una vida cumpliendo un ministerio señor santo te doy gracias porque me has permiso compartir con mis hermanos esta enseñanza de tu palabra ayúdanos señor a vivir la plenitud todos nosotros estamos en tus manos en cristo jesús amén